La adivina Madame Linca miró la palma de la mano de la chica y vio algo espantoso. A regañadientes le advirtió, pero no sabía que sus caminos volverían a cruzarse algún día. La mujer de ropas viejas y velo negro miró a Emma con miedo en los ojos. ¡Tome su dinero! ¡No quiero adivinarle el futuro! gritó. Las dos amigas no esperaban una reacción similar cuando decidieron contratar a la adivina discapacitada de la feria. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Su madre la había prevenido contra los gitanos, pues creía que consultarlos traían mala suerte. Sin embargo, Lacey sentía curiosidad y había arrastrado a su amiga hasta el puesto. Su experiencia con la adivina había sido mucho menos espeluznante. Madame Linca había tomado la mano de Lacey y le había ofrecido leerle la palma. Cuando la chica le dio un dólar, su mente entró en acción. Se había tomado unos instantes y luego le había dicho a Lacey que no debía casarse con el primer hombre que se le propusiera, pues sería un estafador. Le había dicho que esperara a un joven apuesto de ojos azules. Lacey se rió, dio las gracias y se volvió hacia su amiga. Emma quería huir, pero la habían empujado. Lacey había sacado otro billete de un dólar y Madame Linca tomó la mano de Emma. La adolescente había estado esperando una sarta de tonterías, pero la mujer había levantado la vista con ojos sobresaltados. Debía de haber visto algo que la alteraba mucho y no quería compartirlo. Sin ceremonias, había empujado el billete de un dólar hacia atrás y había pedido a las chicas que se marcharan. Pero Lacey no se dejó vencer e insistió en escuchar la fortuna de su amiga. Le recordó a la mujer que habían pagado para que les leyera su futuro. La gitana dudó un rato y dijo, nunca subas a una montaña rusa si no quieres que tu destino sea como el mío. Luego se dio la vuelta y rodó hasta el fondo de la caseta, desapareciendo. Emma se enfadó, pero su amiga se limitó a burlarse de la predicción. Lacey la sacó del puesto y distrajo a Emma mientras recorría en la feria. El resto del día resultó estupendo y las amigas disfrutaron antes de regresar a casa a última hora de la tarde. Emma hizo prometer a Lacey que no hablaría de la divina, pues sabía que se metería en un buen lío con su madre si se enteraba de lo que habían hecho las dos amigas. Emma y Lacey siguieron siendo mejores amigas durante todo el instituto. A medida que crecían, ese día en la feria fue quedando relegado a un segundo plano. Ambas empezaron a salir y pronto el amor y el romance se apoderaron de sus pensamientos. En su último año de instituto, Lacey empezó a salir con un atractivo jugador de fútbol llamado Tony, y los dos se hicieron inseparables. A Emma no le gustaba mucho Tony, pero no quería molestar a su mejor amiga. Había algo raro en Tony, pero ella no sabía qué era. La noche de su baile de graduación, Lacey y Tony planearon una cita especial para Emma. Luke era un chico guapo y la trataba con mucho respeto. Pasaron una velada encantadora y las dos parejas fueron al parque temático a las afueras de la ciudad. Tomaron helado, rieron y bailaron. Luego decidieron terminar la velada con un paseo en la rueda. Incluso años después, Emma no recordaba nada de lo ocurrido aquella noche. En un momento estaba en el aire con Luke, y al siguiente se despertaba en la cama de un hospital con sus preocupados padres a su lado. Un extraño accidente había hecho que Emma se cayera de la rueda. Sus padres estaban a punto de darle una terrible noticia. La caída le había causado graves daños en la columna vertebral, lo que había provocado la parálisis de sus piernas. Los meses siguientes fueron uno de los momentos más difíciles de la vida de Emma. A pesar de todos los esfuerzos de los médicos, había pocas esperanzas de que volviera a andar. Emma tuvo que aceptar que estaría atada a una silla de ruedas el resto de su vida. Sus sueños de convertirse en bailarina profesional se habían hecho añicos. No tenía sentido seguir colaborando con el fisioterapeuta, ya que no había progresos a pesar de sus esfuerzos. Lacey y Tony venían a visitarla a menudo, pero ella no volvió a ver a Luke. Una parte de su corazón se rompió, pero trató de ser positiva. Unos seis meses después del accidente, Lacey y Tony le dijeron a Emma que planeaban casarse. Emma quería alegrarse por su amiga, pero seguía sin confiar en Tony. Ella y Lacey siempre habían dicho que serían damas de honor en la boda de la otra, pero ahora Emma temía el día en que tendría que estar en silla de ruedas al lado de su amiga. Los meses siguientes fueron una dura batalla, y Emma no tenía muchas ganas de que llegara la boda. Todavía estaba intentando asimilar la vida que le esperaba. Sin embargo, solo tres días antes de la boda, Lacey se presentó en casa de Emma llorando. Emma tardó un rato en entender lo que decía, pero al final comprendió que Tony se había desvanecido en el aire. El dinero que la pareja había ahorrado para su boda y su futuro había sido retirado de su cuenta. Tony había resultado ser un estafador. Fue en ese preciso momento cuando Emma recordó a Madame Linka. Lo que había predicho tanto en su vida como en la de Lacey se había hecho realidad. La madre de Emma le había advertido sobre los adivinos, pero se había olvidado de decirle que tenía el destino de las personas en sus manos. A Lacey le había tocado el estafador, y Emma había acabado discapacitada como ella. En ese momento, Emma supo que tenía que hacer algo con su vida. Estaba enfadada consigo misma por no haber creído en aquella extraña mujer, pero también sabía que no quería instalarse en una vida en la que nunca volvería a caminar. Madame Linka le había prometido a Lacey que encontraría al hombre de sus sueños, y esta vez quería estar a su lado mientras su mejor amiga pronunciaba sus votos. Pero no solo quería estar presente en la ceremonia, quería mantenerse en pie. En algún lugar del mundo tenía que haber algún médico que pudiera ayudarla a volver a caminar. Durante los días siguientes, Emma investigó a especialistas médicos que habían rehabilitado a personas con lesiones similares. Encontró a un joven médico no muy lejos de allí que había abierto una clínica. Cuando le envió su historia al médico, pidió a la familia que se reunieran para una evaluación. Emma fue a la clínica y por fin conoció al Dr. Gilbert, que se mostró muy positivo sobre las posibilidades de rehabilitación. Aunque hicieron falta meses de terapia intensiva y una delicada operación, por fin llegó el día en que Emma se levantó de la silla de ruedas. Lacey y sus padres habían estado a su lado en todo momento y no podían estar más orgullosos. Emma había conquistado su destino. Volvía a tener esperanza, pero había una cosa que sabía que aún tenía que hacer antes de empezar a reconstruir su vida. Emma subió a su auto y se dirigió a la feria. Esta vez no quería comprar nada, solo quería ver si Madame Linca seguía operando en el mismo espacio. Para su sorpresa, allí estaba la anciana, todavía sentada en una silla de ruedas. Parecía que el tiempo se hubiera detenido, salvo por el pelo gris de la mujer que había sustituido a su melena negra. Emma deslizó un dólar sobre la mesa, pero mantuvo las manos en los bolsillos. He venido a decirle que su predicción sobre mi vida se hizo realidad, pero también que he vencido su maldición sobre mi vida. He estado en una silla de ruedas, pero ahora puedo volver a andar, le dijo a la mujer. Madame Linca le dedicó una sonrisa espeluznante. Dile a tu amiga que su verdadero amor está a la vuelta de la esquina. Recuerda, tendrá los ojos azules, grasnó. Emma sintió un escalofríos. ¿Cómo la recordaba aquella mujer? Pero no era el momento de hacer preguntas. Se dio la vuelta y abandonó la feria, jurando no volver a hablar con un gitano. Su futuro era suyo y no volvería a dejar que nadie lo controlara. ¡Qué historia tan aterradora! ¿Qué opinas de los adivinos? ¿Crees que pueden predecir el futuro? Cuéntame en los comentarios. Gracias por vernos y hasta la próxima.